Vamos con más en la revista para hablar de esta reunión que mantuvieron los comerciantes de la Feria Barrio Lindo con las autoridades del Consejo Municipal. Ayer nos acompaña el señor Marcelino Solares, que es el presidente de la Federación de Gremiales de la Feria. Muy buenos días y bienvenido a la revista. Momentos de tensión vimos ayer con las autoridades municipales. Finalmente, ¿en qué quedaron? Buenos días, señorita Gabriela. Primero, agradecer a Unitel por la entrevista. Sí, tuvimos una reunión por las movilizaciones que tuvimos. Ellos se comprometieron a ordenar la Feria Barrio Lindo, ordenar los espacios públicos y que la Feria Barrio Lindo tiene que estar ordenada. ¿Qué implica un reordenamiento en la Feria Barrio Lindo? ¿Ya no va a haber más mañaneros? Porque ellos tenían autorización, tengo entendido. Sí, implica que tiene que estar liberado el camellón cuarto anillo y también de las calles adyacentes. ¿Pero todo el tiempo o en ciertos horarios les van a permitir asentarse? Todo el tiempo, porque la verdad nos perjudica de gran manera. Ellos estaban supuestamente, o tenían un convenio hasta las nueve y no cumplían. Estaban hasta once, doce. Ahora les están revocando ese permiso que en su momento les dieron entonces. Supuestamente tenían, pero sí, lo que tiene que hacer ahora la alcaldía, lo que se ha comprometido es levantarlos a los comerciantes mañaneros y también de las calles adyacentes. ¿Y dónde los van a poner? Porque son varios. Eso se lo tiene, creo, planificado la alcaldía municipal. ¿Pero ya el miércoles? Es decir, ¿mañana ya no va a haber más mañaneros? Eso es lo que nos dijeron, que ellos van a de una vez ordenar la Feria Barrio Lindo. Hay una minuta de urgencia que ha pedido al alcalde municipal para que de una vez ordene toda la Feria Barrio Lindo. Bien, pero los controles no van a ser solamente en espacios públicos. Tengo entendido que a los comerciantes compuestos en la Feria Barrio Lindo les van a controlar el pago de patentes. ¿Eso qué implica? Sí, nosotros ya hace muchos años estamos pagando ya los patentes, pero es verdad que no estamos pagando en su totalidad porque no tenemos venta. Y nosotros le hemos dicho, liberan nuestra competencia desleal y nosotros vamos a pagar, porque no sabemos cómo pagar. Cuando se van ellos, recién nosotros vendemos adentro. Ese es el problema que tenemos la Feria Barrio Lindo. ¿Cuántos comerciantes hay en la Feria Barrio Lindo? Somos más de 15 mil comerciantes. ¿Por qué no estaría pagando estas patentes? Según la alcaldía maneja un 45% que está pagando, pero nosotros no, tenemos más. No, lo que sí hay atraso de pagos porque no hay venta. Ya lo que nosotros hemos dicho clarito, nos liberan el camión nuestra competencia y nosotros vamos a tener venta y vamos a pagar. No hay ningún problema de pagar el impuesto. ¿A cuánto asciende la patente? Pagamos anual 380 bolivianos. 380 bolivianos. ¿Y no tienen dinero para pagar eso anualmente por la competencia de los mañaneros? Es así, señorita Gabriela. La verdad, estamos muy preocupados sobre que hay crisis. Nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar licencias, nuestros créditos. Y estamos muy preocupados. Y de verdad, confiamos en las autoridades, al arquitecto Sosa, que se ha comprometido a ordenar la Feria Barrio Lindo. Ahora, siempre, perdón, siempre se denunciaba que los mismos que tenían puestos adentro en la feria eran los que salían a la calle a vender. ¿Usted descarta ese extremo? Le hemos dicho clarito y es de conocimiento público. Puede ser que haya, pero si no hay ese espacio permitido, estoy seguro si tienen puestos van a entrarse adentro. O sea, aquí lo que falta es que nuestras autoridades pongan la mano al pecho y que de una vez ordene la Feria Barrio Lindo. ¿Qué va a pasar mañana miércoles? ¿Va a haber mañaneros? ¿Van a haber gendarmes en los alrededores para evitar el asentamiento? ¿Va a haber enfrentamiento? ¿Qué prevé usted? A ver, ellos se han comprometido que van a liberar, que van a trabajar inmediatamente. Nosotros esperamos eso. Nosotros como Feria Barrio Lindo vamos a estar apoyando siempre. Nosotros no vamos a estar peleando con ellos. Si no, nuestro problema estamos exigiendo a las autoridades porque hay leyes que cumplir. ¿Cero mañaneros entonces en ningún horario? Cero mañaneros en ningún horario y también en las calles adyacentes. Perfecto, muchísimas gracias. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que ocurre mañana entonces en los alrededores de la Feria Barrio Lindo. Continuamos con más en la revista.